¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuento. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal, yo soy Axel y bueno, tenemos de nuevo activado a Zarúa aquí en Pokémon GO desde las 10 de la mañana, si no me confundo, al menos ahora cuando estéis viendo este vídeo, pues vais a ver que así es y os voy a mostrar la manera de cómo poderlo capturar. No obstante, quiero añadir que anteriormente cuando se activó en el día del Pokémon destacado Shuppet, pues todos los Pokémon Shuppet que aparecían en el mapa eran durante los primeros 5 minutos desde las 6 hasta las 6 y 5 y los últimos 5 minutos del evento del Pokémon destacado de ese mismo día, es decir, desde las 7 menos 5 hasta las 7 en punto, estaría apareciendo Zorua en el juego. Entonces el modo en el que aparecía este Pokémon era basándose en el Pokémon que tú tuvieras como compañero, es decir, por ejemplo, tienes, yo que sé, un Dragonite de compañero, pues todos los Pokémon, todos los Dragonite que aparecieran en el entorno, estos en el momento de irlos a capturar, sí, te aparecería el Dragonite tal y como es, pero en el momento de capturarlo sería comodito, ¿no? Sería, oh, vaya, o algo así, y aparecería Zorua una vez capturado. Entonces, en esta ocasión lo han cambiado un poquito y para ello vamos a utilizar el radar WeCatch. Aquí como estaréis viendo, me desplazo en distintas zonas del mundo donde actualmente en el momento de grabar este vídeo sí que estaba activado y veremos que empiezan a aparecer legendarios. Y dices tú, ¿eh? ¿Han liberado los legendarios? No. Simplemente cuando nosotros nos vayamos a cualquier ubicación de los legendarios, en esta ocasión yo me voy aquí a ver si me aparece la vez de Galar, pero no. Selecciono las coordenadas, me teletransporto al lugar y en el momento en que me aparezca el Pokémon de dichas coordenadas, no sería ningún legendario de los que aparecen en el mapa, sino que sería el Pokémon que yo tengo como compañero. Aquí tendríamos a Metagross Shiny, que también me salta la alerta en Hippogo de que ha aparecido en Shiny. Pero cuando me pongo o me dispongo a capturarlo, sí que es bien cierto que aparecería igualmente Metagross en este caso, pero una vez lo capturo ya se transformaría en Zorua. Así que nada, familia, simplemente informaros de esto, que ya tendríamos activado a Zorua por tiempo limitado y eso sería todo. Por lo demás, creo que ha quedado todo dicho. Si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar entre comentarios. Recordad que tenéis las últimas actualizaciones, tanto de Hippogo, PGShark, el Radar Wicatch, etcétera, etcétera, abriendo la descripción del vídeo, entráis en mi página web y en el apartado derecho donde dice Descargas. Ahí lo vais a tener todo a vuestra disposición. Sin más, que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxer y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.